Senadores de distintas bancadas anunciaron su intención de defender ante el gobierno hasta lograr la aprobación final del proyecto de ley que reduce de 12 a 4% el aporte a salud que hacen hoy los pensionados. El proyecto de ley que beneficia a cerca de 1.133.000 pensionados pertenecientes al régimen de prima media y a 111.000 del régimen de ahorro individual garantiza una mejor calidad de vida que genera un alivio para la población colombiana, así lo aseguran los congresistas. Es más que legítimo que los pensionados de Colombia puedan liberar una parte de esos aportes para ahorrar y tener derecho a la salud a unos costos mucho más bajos. No les estamos dando un premio sino que la pensión ha sido un ahorro que durante toda su vida productiva los pensionados han obtenido. Es una gran noticia y así lo cumplió el Congreso de la República. Se hizo justicia con todas estas personas que realmente se han ganado toda la vida trabajando. Para los senadores la reducción en ocho puntos de este aporte significará un aumento en la mesada pensional para más de 900.000 familias. Por lo menos esto es un alivio para este amplio sector de la población colombiana que obviamente tendrá como solventar ciertas otras necesidades. Sin embargo, frente a la posibilidad que el presidente de la República objete esta ley, los congresistas aseguran que insistirán por lo que es un compromiso con los pensionados del país. Este Congreso, según lo que hemos hablado, está en disposición de rechazar la objeción, lo cual iría a corte constitucional que tendría que analizar si efectivamente hay vicios de trámite como no los hay. Y el tema fiscal se puede organizar, es como reacomodar partidas, compromisos del Estado, sobre todo porque la verdad el beneficio es grande para cientos y miles de pensionados en este país. Gente que ha dado todo por Colombia, que ha trabajado muchos años, que se encuentra ya en una edad en que no consigue otro empleo. Pues caramba, tratemos de respetarle medianamente sus ingresos. Si nosotros no abordamos la reforma al sistema pensional para construir igualdad, para construir equidad y justicia social, no vamos a lograr tener una sociedad equitativa, justa y avanzada. Al proyecto le falta la conciliación y en un mes quedará definida.